Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo Sobreviviendo, sobreviviendo Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un gilero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuanta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un gilero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven, roja la sangre Tengo la carne joven, roja la sangre Tengo la carne joven, roja la sangre